Bien, hasta el momento en nuestro curso de H5P hemos visto que los recursos H5P son reutilizables, es decir, que se pueden descargar, modificar, compartir en distintas plataformas y en distintos espacios y eso los hace recursos educativos abiertos. Hoy les voy a mostrar dónde están las distintas opciones que precisamente nos permiten poner este recurso a disposición como recurso educativo abierto, incorporando incluso los temas de metadatos y de licencias que son muy importantes para esto y mostrándoles cómo un mismo recurso H5P puede ser trasladado, pongamos por caso en este ejemplo, de H5P.org a una plataforma Moodle, pero que también podría ser un sitio web gestionado por WordPress o por Drupal con el plugin H5P o incluso con la aplicación de escritorio Lumi, en donde podemos modificar un H5P descargado de otro lado. Y así vemos como las múltiples posibilidades de reutilización a través de múltiples plataformas, que es lo que precisamente hace, como decía, de H5P una herramienta para recursos educativos abiertos. Así que bueno, primero que nada estoy aquí en un recurso de ejemplo creado en H5P.org y como verán, aquí tenemos un botoncito que dice reuse o reutilizar o reusar y otro que dice embed. Si yo hago clic en el de embed, me puedo llevar este código, un código iframe, un código embed, que me permite incorporar el recurso H5P en cualquier sitio web en donde yo pueda insertar este código, en una página, en un post, en un artículo, etc. Tal cual como se suelen incorporar videos, por ejemplo, que vienen de otras plataformas como YouTube, Vimeo, etc. Pero a través de este método lo puedo mostrar, lo puedo poner a disposición, pero este no es el método que permite su reutilización para ser modificado, adaptado, reutilizado por otras personas en distintos contextos de formación. Para eso tenemos este otro botón que dice reuse. El botón reuse nos permite descargar este recurso como un archivo H5P y nos permite guardarlo en nuestra computadora. Acá yo ya lo tenía descargado. Y de esa manera luego lo podemos subir a otras plataformas o a la herramienta Lumi para poder seguir trabajando. Esa es una de sus grandes ventajas. Entonces, si yo voy a editar el recurso, les voy a mostrar que para que esto sea posible, primero que nada tenemos que haber habilitado esta opción que viene seleccionada por defecto en H5P.org, pero bueno, siempre es bueno chequearla que dice permitir descarga, allow download, download. Y también display buttons que se muestren los botones de descarga, de embebido, de copyright, para permitir precisamente la reutilización en los hechos. También mostrar solo el botón embed o el botón de copyright, que nos va a dar la información de copyright, que ese botón en este recurso no lo tengo habilitado todavía. ¿Por qué? Porque no completé los datos de copyright, es decir, los datos de licencia, los datos en donde yo voy a declarar que utilizo una determinada licencia para mi contenido que permite la descarga, la modificación, la reutilización y bueno, bajo ciertas condiciones. Así que voy a hacer clic en este botoncito al lado de donde dice title o título, que este botón se llama metadata o metadatos. Y aquí me aparece primero que nada el título del recurso, si ya tiene título. Y acá es donde yo puedo elegir la licencia. No sé si recuerdan del principio del curso que les hablamos de las distintas licencias de Creative Commons y en este caso vamos a elegir la licencia Atribución Compartir Igual. Es una licencia que permite que el contenido sea modificado, no solo descargado, también modificado para hacer nuevas versiones y esas nuevas versiones tienen que ser compartidas bajo la misma licencia de Creative Commons. Es decir, otras personas no pueden cerrar los contenidos que creen a partir de mi contenido, lo tienen que mantener libre bajo la misma licencia, no ponerle un copyright estricto o cerrado. La versión de la licencia, la más, recomiendo mantenerlo en la más actual, que es 4.0 Internacional. Y aquí, bueno, se pueden agregar otros datos, particularmente el dato del nombre es importante. En este caso la cuenta es de la Universidad Popular, pero por ejemplo yo podría poner mi nombre como autora. En este caso el rol que estoy modificando es el de autor, pero podría haber un rol de editor, bueno, quien otorga la licencia, distintas posibilidades. Pero vamos a, para no hacerla complicada, dejarnos quedarnos solo con el autor. Y ahí quedó. Puedo agregar más autores, lo cual es muy interesante porque a veces los contenidos se hacen colectivamente. Y también alguna información original, si necesitara, que tenga que ver, por ejemplo, si inserté dentro de este contenido un video de YouTube, que quizás tiene otra licencia o tiene copyright, aquí sería el lugar donde yo puedo avisarle a los usuarios, y que no tengo en realidad control sobre ese video externo. Así que, bueno, eso es también aclaraciones que tengan, que tomar en cuenta las personas que usen este recurso. Ahora voy a guardar mis metadatos. Como están habilitados todos los botones, incluso el de copyright, al momento de salvar, de guardar mi trabajo, voy a poder ver que no solo hay botón de reutilización, sino derechos de uso, rights of use. Y aquí aparecen, bueno, los datos de título, la licencia, y a quién se tiene que atribuir la autoría de este recurso. Esta información queda visible para todas las personas que acceden a este recurso. Y también, al descargar el recurso, el recurso viene, incluye, es una compilación, digamos, de un montón de información y datos, no solo, no es un único archivo, y entre esos archivos también va a incorporar el de los metadatos. Así que, bueno, voy a volver a descargarlo, porque ahora también tengo datos que tienen que ver con la licencia. Hice una, al hacer estas modificaciones, y bueno, ¿cómo entonces, una vez que obtuve ese archivo, qué hago con este archivo, dónde lo puedo colocar? Una primera posibilidad, si ustedes han descargado, instalado en sus computadoras Lumi, es abrir un archivo H5P existente, el que acabo de bajar, por ejemplo, que se va a cargar en Lumi, y voy a poder modificarlo. Acá, nuevamente, tengo el botón de metadata, y como ven, los datos que yo había colocado en H5P.org, están aquí también, porque viajan con el recurso, no solo recursos, sino los metadatos que lo acompañan. Y también, tengo la posibilidad de traer esto a una plataforma Moodle, que es quizás el caso de uso más común que uno puede tener, porque uno crea estos recursos en H5P, estos materiales educativos, precisamente para que puedan ser llevados a plataformas educativas. Así que, estando dentro de un curso virtual, como el presente curso, que lo estamos gestionando a través de Moodle, aquí voy a traer este recurso H5P, a través de añadir una actividad o un recurso, selecciono a H5P, que lo tengo disponible, entre otros, que Moodle me provee. Entonces, vamos a a subir este recurso, es un recurso de ejemplo, de demostración, y aquí tengo la posibilidad de usar el banco de contenido para gestionar archivos H5P. Así funciona en Moodle. Es decir, se crea un banco de contenido para estos recursos. El banco de contenido se abre en una nueva pestaña del navegador. Acá vemos que el banco de recursos contiene un montón de recursos H5P, de contenidos H5P ya creados. Y lo que voy a hacer es subir un nuevo archivo que lo voy a encontrar dentro de mi computadora y voy a hacer la subida, proceder a subirlo. Se va a ir cargando. Voy a guardar los cambios. y debería estar aquí en la lista de archivos y además también enseguida me va a dar la opción de ya no solo mostrarlo, sino editarlo. Si hago clic en editar voy a poder seguir trabajando, pero ya dentro de la plataforma Moodle. Obviamente que estos cambios van a reflejarse solo en la versión que está en la plataforma Moodle o lo mismo con Lumi. Los cambios cada caso lo van a estar en el archivo local. Esto no está todo sincronizado. Eso va a tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí entonces puedo también, si quiero, modificar los metadatos nuevamente para que vean que los metadatos continúan viajando, digamos, en cada una de las distintas plataformas a las que llevo este contenido. Así que bueno, esto es más o menos el método para traer H5P a entornos Moodle y también también.